¡Arriba México! ¡Y arriba el tirantes! ¡Arriba México! 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 ¡Gracias! 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 ¡A2! ¡Sí, ¡A2! ¡Let´s go, A1! ¡Ahi está! No! Son cuerdas, son cuerdas! Son cuerdas! Son cuerdas, son cuerdas! Son cuerdas! Me tome las還as para mí. Uh! Uh! Yeah! ¡Gracias! ¡Veinte segundos, Karim! ¡Veinte! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡No! ¡Veinte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!